Pero, pero, ¿quién llama a estas horas? Venga, cállate ya. Pero este chaval, ¿por qué me cuelga? ¿A que sigue durmiendo? Típico de youtuber que no se levanta hasta las dos. ¡EAN! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Pero cómo, Kike? Que ya has llegado a los 100.000 suscriptores. ¿Subes ya yo el especial? Eh, ¿qué especial? ¿Pero que aún no tienes el especial? Eh, sí... No. Bueno, sirvo, ya que tengo 100.000 subs, ¿puedes ir a abrirme la puerta? Pero bueno, chaval, te voy a enseñar humildad a Toñas. ¡Ay, Dios! Que me ha roto alto. Hola, ¿qué quiere? Usted es Ianud, ¿verdad? Tome, es un paquete para usted enviado desde YouTube. Oh, vaya, muchas gracias. A usted, buen hombre. ¡Qué guay! Me pregunto qué será. ¿En serio? Acabas de llegar a los 100.000 suscriptores, viene un repartidor con un envío de YouTube. ¿Y preguntas qué será? Bueno, vamos a abrirlo. ¡La placa de los 100.000 por fin! Es hermoso, es perfecto, mi tesoro. Bueno, necesitaremos pensar una idea para tu especial, ¿no? ¡Ay, mi plaquita! ¡Mi plaquita, mi plaquita, mi plaquita, mi plaquita! ¡Es mía! Uf, esto va a ser difícil. Tendré que hacerlo yo todo, como siempre. A ver, youtuber de éxito, ¿qué te he traído donde nuestros primos que quizás nos pueden ayudar? Que nos enseñaron Roblox y quizás se les ocurre algo. Bueno, puede ser una buena idea. Eh, Edu, Jacobo, ¿nos podríais ayudar? No queremos nada, gracias. Eh, espera, Jacobo, que necesitamos vuestra ayuda. ¡Capirella, que no queremos nada! ¡No, Edu, espera! Me da que esto va a ser un poco difícil. Pues pinta que sí. Hostia, ¿no te sientes un poco observado? Pues hago guachi. ¡Oh, por Dios! Quizá, quizá podría llamar a Jami. Él está cerca de los 100.000 subs y quizá me pueda ayudar. Venga, a ver qué te dice. Bueno, solo me queda grabar la voz y ya termino. A ver si puedo subir hoy el nuevo video. Ah, no, otra vez la taladradora, no. Sí, por fin. El día de hoy hablaremos de uno de los... Ah, no, ¿y ahora quién es? Sí, dime qué quieres, Janut. Ey, oye, Jami. ¿Tú tienes alguna idea de que puedo hacer mi especial? Es que ya he llegado a los 100.000 y no se me ocurre nada. Eh, pues mira. La verdad es que no tengo muchas ideas ahora mismo. Además, me pillas justo preparando mi siguiente video. Ah, bueno, pues nada, tranquilo. Ya veré si se me ocurre algo a mí. Ok, Janut. Suerte con ello. Venga. Pues nada, habrá que preguntar a más gente porque Jami tampoco tiene idea. Las ideas son mías, XD. Oye, si vamos a preguntar a Víctor, él te ayudó mucho con el inicio de tu canal. Si lo piensas, quizás ahora no serías un youtuber de éxito. Vale, no sé, lo que sea por tener un especial. Ahora mismo soy un youtuber desesperado. Bueno, Jan, ya hemos llegado a la casa de Víctor sanos y salvos. Llámala por tanda. Voy. Este chaval es muy tonto. ¡Hombre, Ian! El youtubero de éxito. Como tú por aquí. Pasa, pasa. Gracias, Víctor. Eres buena gente. Oye, ¿Alex no has enterado de que hemos entrado o qué? ¡Esperadme! Y bien, ¿en qué necesitáis ayuda? Pues mira, Víctor. Acabo de llegar a los 100.000 suscriptores y no tengo ni idea de qué hacer el maldito especial. Pero es que ni idea, ¿eh? ¡Necesito ideas ya! ¿De qué podría ser tu especial? ¿Quizás son preguntas y respuestas? Ya lo he hecho. ¿Cincuenta cosas sobre mí? También lo he hecho, pero tú te ves mi canal. ¡Ajá! Ya sé. ¿Una animación? ¡Eh! ¡Eh! Que en temas de animación es donde entro yo y aún no me has pagado ninguna de las que he hecho. Ni tus tres intros ni la animación de los gays... Pero Alex, si estás animando ahora mismo y... tú solo sabes animar. ¡Espera! ¿Que estoy animado? ¡No! 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 Verónico, Luis, Daniel, ¿vosotros cuándo habéis aparecido? Oye, que nosotros estamos aquí bastante antes que tú. Yo la verdad sigo preguntándome qué hace Luis en la tele. Venga, Ian, que no seas pesado. Que aquí no vas a encontrar ideas. Bueno, para poneros un poco en contexto, ellos son mis amigos de toda la vida. Y me hacía ilusión que estuviesen en el vídeo. Así que, bueno, que siga el especial. Al día siguiente. Ay, lo que me queda de editadura del vídeo. Ay, Dios. ¿Eh? ¿Quién será ahora? Hola, Janut. Somos tus admins. Sabemos que estás en problemas y te vamos a ayudar a hacer tu especial 100.000 suscriptores. ¿Cómo sabéis dónde vivo? Por cierto, Janut, podrías hacernos ver un poco mejor. Ya que, bueno, no queremos salir con este aspecto en tu especial. A ver, estaba más gracioso veros así de gordos. Pero bueno, ¡poder de premier! Uf, mucho mejor. Bueno, síguenos, Janut, que te vamos a llevar a tu especial. ¿What? ¿Y esa música? Hombre, Janut, no puede haber un buen especial sin música épica. Espero que no tenga copyright. Vamos, Janut, entra a este portal. Bueno, venga, ¡allá voy! Eh... ¿What? ¿Qué hago yo en Minecraft? Hombre, Janut, felices 100.000 suscriptores. ¡Hombre, José Luis! ¿Me has traído tú hasta aquí? Por supuesto que sí, tío. A ver si te creías que podías acabar el especial sin que pase a saludarte. Ah, es todo un detalle, José Luis. Pero ahora dime, ¿cómo voy donde me mandaron mis admins? Si el especial quieres continuar, una de estas cinco puertas has de elegir. Eh... Ni siquiera ha rimado. Me da igual. Bueno, que vas a tener que elegir entre una de estas cinco puertas. Mira, una de ellas está llena de creepers. Por ser así, un poco original. Otra está llena de golems de hierro con skin de Ricardo Milos. Otra tiene la suficiente TNT como para que tengas que cambiar de PC. Otra te mata en la vida real. Cuidado con esa, Janut. Y por último, está la que tiene el portal de vuelta al especial. Bien, Janut. Elige sabiamente. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites. Eh, elijo la tres. ¿Pero ya tan rápido? Reflexionadlo un poco, tío. He dicho que elijo la número tres. A ver, a ver, a ver. Piensa que tienes cinco opciones diferentes, Janut. Si eliges la puerta equivocada, te quedas sin especial. ¡Eh, mira! Pero si he elegido la puerta correcta de forma aleatoria y sin ninguna necesidad de ajustar el guión a mis necesidades. Eh, ¿pero qué es este tongo, Janut? ¡Chao, Tony! ¿Pero será? ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Noooo! ¿En serio? ¿Otro portal? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Y bueno chicos, hasta aquí el especial. Espero que lo hayáis disfrutado mucho porque yo la verdad he disfrutado mucho haciendo este video y espero de verdad que os haya gustado y entretenido. Y como no, antes de acabar con el video, pues tengo que daros las gracias a todos por haber hecho que el canal llegue hasta aquí. Y es que no es por sonar a lo típico que se hice en estos videos, pero es que sin vuestro apoyo pues no hubiese conseguido absolutamente nada. Con lo que os estoy súper agradecido con todos por apoyar tanto los videos, por compartirlos, por todos vuestros comentarios apoyándome y por una infinidad de cosas más. Y bueno, seguro que ya os habréis dado cuenta, pero de fondo estaréis viendo vuestros fanarts y muchos mensajes de felicitación. Con lo que muchísimas gracias a todos los que habéis invertido vuestro tiempo en hacerme un fanart o en felicitarme. Y bueno, antes de que nos pongamos a llorar todos, vamos a dar paso ya al final del video, porque parece esto el discurso del rey Anut. Una vez más chicos, muchísimas gracias a todos por haber hecho que el canal llegue hasta aquí. Y pues nada, a por la siguiente meta. ¡Nos vemos en el siguiente video!